Welcome, welcome, bienvenidos a un nuevo Soulslike que ha salido hace nada unos días y por lo visto está ambientado en la revolución francesa y controlamos a un mecanoide, así que un juego que me ha parecido curioso de probar, como veis aquí en el menú principal vemos al fondo una medusa de la mitología griega pero mecanoide, así que vamos a ver que tal, nueva partida, he estado configurando un poco fuera de cámara para el tema de los gráficos y tal, y es un juego que hay que aclarar que es un revienta gráficas, vale a ver, activar modo asistencia, no quiero, partida nueva vamos a ver un poco la intro, así que igual me muteo para que la podáis disfrutar si yo creo que va a ser la opción correcta si yo creo que no estoy en el juego ahora mismo ¿Cuánto tiempo hay que ser mantenido aquí? ¿Puedo simplemente mirar, como parís se mueran de fuera? Los rabos están muriendo. Este es el precio para ser pagado por spoiling a la gente. No entiendo, Gabriel. El rey sentía aquí mucho antes de la ciudad se levantó en flames. Él sabía lo que iba a pasar. Creo que él está en algún momento involucrado en estos eventos. Oh, como no, Marie. Claro que él puede ser misguido y algo corto-temperado a veces, pero él no es Nero. Entonces, ¿por qué nos hemos dado no news por tanto tiempo? Los infos, Gabriel. Los niños. Ellos estarán pronto en camino. Estoy seguro de ello. M. Cléry se cuidará bien de ellos. Por ahora, al menos, estamos seguros. ¿Seguros? ¿Vraiment? ¿Dónde están los guardas de chatea? Estamos aún protegidos. El rey prefería usar un tipo de guarda diferente. Guardas o jazadores. Ellos no nos dejarán de dejar de dejar de la habitación, Gabriel. El rey... Él ha perdido su mente a la tristeza. Primero nuestra hermosa Sophie, luego nuestro abuelo hijo. Mi hermoso hermoso ángel. Ellos no me dejaron decir adiós. No me permití verlo. Cierre, algo dentro de mí está llorando, me dice que todavía es de este mundo. A veces, creo que escucho él llamando a mí. Estoy tan miedo. ¿Qué piensas, mi reina? Todo, todo me preocupa. El reino del reino, su armón de automáticos que M. de Vaucanson construyó para él, los carlatanos que le advanen, que ahora son más poderosos que los ministros. ¿Qué ocurre con mi hijo? ¿Qué ocurre con los niños que Dios ha dejado de dejar en mi care? No me dejaré ningún problema a ellos. Esto te lo prometo. ¿Pero cómo? ¿No ves que somos prisioneros aquí? Todo no está perdido. Primero, olvidas del único automáticos que no es hostil a nosotros. Este nuevo guarda de tu cuerpo. Ok, vale, pues vamos a bajar esto otra vez. Y vamos a crear a nuestro personaje. Tenemos diversos tonos de madera. Imagino que es madera, ¿no? Lo que lleva. Vale, esto es el cuerpo, ¿no? Esto es demasiado blanco. Esto es demasiado oscuro. Yo creo que este. Vale, peinados... No molan mucho, la verdad. Como veis. Son estas pelucas que se llevaban en la época, ¿no? O peluca de juez, también. Pero todo el mundo usa la coleta, así que yo no voy a ser menos. Vale, rostro. ¿Qué le podemos poner? Esta me da mal rollo. Parece una muñeca de estas del Resident Evil Village. Esta no me disgusta tanto. Pero sí que es verdad que todas dan mal rollete. No es la típica muñeca que te quieras encontrar a las 5 de la mañana en el pasillo de tu casa. Yo creo que esta es la menos... La menos mala, ¿no? Vale, estas son las clases, ¿no? Como en los Dark Souls. Ya sabéis que es un Souls-like. De hecho, se venden como tal ellos mismos. Y... Vamos a ver. Yo me voy a guiar más que nada por las armas. Esto parece un arma pesada. Esto. Ataque a distancia, potencia más 3. Vale, esto aumenta el ataque físico. Bailarina que tiene agilidad y vigor. ¿Esto qué es? Granada explosiva. Vale, la partida que hice fuera de cámara para testear el tema de... De los gráficos y tal, para que no me explote, obviamente. Tenía una lanza. Creo que es esto. Pudiera ser. Yo me voy a poner esto. El soldado. A ver qué tal. Vale, la cinemática continúa, pero supongo. Bueno. Ahí está. Pero ahora es capaz de hablar. Y entender lo que decimos. C'est terrifiant. No. 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 ¿Qué es lo que importa? Si se pudiera escapar del Chateau, podría ser tus ojos y oídos en París. Y si, por lo que, los otros automáticos pudieran ir a detenerlo? No intentes nada de lo malo. No puedo perderlo, Gabriel. No ahora. ¿Aigus? Madame. El rey debe ser detenido. El rey está en su lugar. Voy a encontrar Vaucanson en su laboratorio. Ni les Invalides. Él seguramente mantiene el secreto de estos automáticos. Y quizás él sabe algo sobre la muerte de mi hijo. ¿Cómo voy a dejar el Chateau Grounds, Madame? Ven a la banca rivera. En el lado del lado de los gramos. De ahí puedes llevar un barco a París. ¿Quieres encontrar a Vaucanson? ¿Veis? ¿Qué si él es el responsable de este desespero? ¿Qué ha hecho Vaucanson, mi querida? Solo Vaucanson puede deshacer. Después de crear el personaje se nos pone en pausa automáticamente porque no estaba en la ventana del juego. Obviamente, así que let's go. Empezamos con menos vida por algún motivo. Y lo primero que hay que testear como siempre son los botones. ¿Este qué hace? Vale, este es el arma que tenía en la partida esa de prueba. Que fue nada, 20 minutos. Porque, como ya sabéis, este juego es de nueva generación. Pero yo no lo puedo poner todo en Ultra. He puesto la máxima calidad que puedo. Aún así se ve que flipas. ¿Vale? Pero esto a la hora de subirlo a YouTube, ya sea en 4K o lo que sea, las plantas y todo eso se difumina por mucho que lo tengas en Ultra. ¿Por qué? Porque YouTube reduce la calidad de los vídeos por algún motivo. Vale, esto va a ser el ataque fuerte que se puede cargar, como veis. Y chupa un montón de estamina. Vale, ya tenemos aquí al primer enemigo que se nos ha colado. Y todo por hacer el tonto con los botones. Vale, cinturón de acceso rápido. Puedes asignar consumibles al cinturón de acceso rápido para poder usarlos en cualquier momento. Bureta de aceite al cinturón. Ok. Vale, podemos poner más cosas, ¿no? Por equipar, que no falte. Para esto imagino que será como los huesos de regreso, ¿no? O los Dark Souls. Como veis, tenemos 70 almas abajo a la derecha que se parecen mucho a las de Sekiro, ¿no? Reparar. Eso es para curarnos. En principio no me quiero curar. Pero el juego creo que te obliga. Si no, no puedes saltar. O ver el siguiente tutorial. Vamos a darle al cuadrado ahí. La X. Ahora sí, Aegis puede saltar. Vale, el personaje se llama Aegis. A ver, el estilo me mola mucho. Eso sí es verdad. Y es como un juego que también te recuerda al de las mentiras de Pinocho que van a sacar el año que viene. Al Lies of Pi. Por el tema de que tienes brazo mecánico, eres medio robótico. En verdad es una marioneta. Recuerda también a las muñecas de porcelana. Esto va a meter una hostia que flipas, ¿no? Ahí está. Y esto lo que he quitado, ¿no? Se nota que tiene potencia. Vale, por lo visto lo que tenemos en el centro en la espalda es un motor. Y al gastar esta mina se va recalentando. ¿Vale? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque te puedes quedar stucky. Vale, por aquí hay enemigos. Vamos a darle ataque flojo con el gatillo ataque fuerte. No es malo. Al principio, obviamente, va a ser medio fácil porque son los típicos enemigos blandurris. Pero tiene uno más toque. Vale, cuidado, cuidado que viene todo salvaje. Vale, el tema de esquivar no funciona muy bien, ¿eh? Ahí está. Se me está cruzando una mosca por el monitor. Eso añade dificultad. Ya sabéis que los souls son difíciles de por sí. Pues si se te cruza una mosca por delante de la cara, más. Bueno, vosotros, ¿cómo veis el juego? Se ve que flipas. A ver, dentro de lo que cabe. He puesto la mayor resolución posible. Vale, en principio se puede hacer un ataque sorpresa. Si vas con cuidado así en sigilo. ¿No te pone un tutorial? No. No sé a qué botón será, pero sé que se puede hacer una ejecución si no te ven los enemigos. Me lo tiene que explicar el juego, supongo. Vale, una llave oxidada que imagino que será para abrir la puerta. Pillamos esto. Esencia de un espíritu menor. Imagino que eso serán las almas consumibles de este juego. Así que vamos a ir investigando. Abrimos la puerta. El volumen creo que está incluso hasta abajo. No, yo creo que está bien. Vale, activando vestales. Te imagino que serán pues como las hogueras, ¿no? Donde pueden mejorar los atributos, mejorar equipamiento, conseguir equipamiento. O sea, que también tienen modo tienda. Eso está bien. Vamos a abrir esto. Hay que mantener el botón. Y es una silla como el Team Messia. Team Messia que me gustó mucho, pero lo que no me gusta es que la gente se me queje de que en el vídeo de todos los bosses falta un boss. Y es que ese boss es una mierda. Entonces, si yo no lo considero boss, pues no es boss. Ala. Vale, mejoras. ¿Qué tenemos? No podemos hacer nada porque nos faltan puntos, ¿no? Nos piden mil y tenemos 420. espacio para módulos. ¿Esto qué es? Tres llaves para mejorar. Una llave para desbloquear. Espacio, espacio. Esto no tengo claro qué es lo que es. Cadena de disco. Vale, pero nos piden... O sea, las almas se mejoran aquí también. No nos piden materiales especiales. Vale, lingote de bronce que no tenemos. ¿Esto qué es? Esto es para aumentar las dosis de... Vale, de la curación. Pero esto nos aumenta la cantidad de curación, no las dosis que podemos tener, ¿no? Los viales en sí. Vale, pues por ahora nada. Boutique, ¿esto qué es? Esto es para comprar. Cápsula de alquímica. Cápsula de alquímica. Ah, esto es munición, ¿no? Vial de aceite. Se puede comprar y tendría... En vez de dos, tres... Vamos a ver. Usar. A ver. Pues no, no tengo tres viales de aceite. Me siento estafado. Bueno, never mind. Vamos a continuar. Vamos a intentar farmear y por lo menos subir un nivel. Aunque he visto que no suben mucho los puntos de ataque al subir... potencia. ¿Cuánto ponía? Uno nada más. Esto es una mierda. A no ser que ese uno se note bastante. Esta lanza parece que pega bastante bien. Vale, por aquí tenemos camino secundario, ¿no? Pumba. Pumba y pumba. ¿Se podrán romper las cajas en el Timesia? Ya sabéis que el Timesia tenía un logro de... reventar mil... mil barriles. poca broma. Toma. Hay que tener cuidado porque... no creo que haya parries en este juego. Hostia. ¿Y eso? Solo he pulsado el L2. Esto está cerrado, como es obvio. Huelas vos, ahí. Igual este no es el camino principal. Vale, fijar objetivo. Ataque sigiloso. Cuando el indicador esté rojo. O sea, vamos a tiro. Ok. Bueno, eso es la ejecución sigilosa que me venía refiriendo antes. Y ya sabemos cómo se hace. Así que conviene ir con sigilo. Vale, tenemos un enemigo ahí. A ver si no da tiempo a abrir esto. Nos pueden pegar mientras pillamos los cofres. Eso es muy típico de los souls y de todos los cofres. Tremenda hostia. Acabo de conseguir un nuevo módulo. Puedes equiparlo en un espacio para módulos en el mismo nivel. Menú de módulos. ¿Eso dónde está? Ah, aquí. ¿Esto qué hace? Los módulos son una compleja unión. Quimio, mecánica de precisión. Vale, aumenta ligeramente salud. ¿Y esto qué aumenta? Reduce el daño interno. Vale. Igual esto conviene más. Al principio. O sea, nos interesa espacio para módulos. Dado que si vamos consiguiendo más módulos podemos equipar más, como es obvio. Vale, ¿y este man qué? Está muerto. Muertísimo. Vial de aceite ordinario. A ver, quiero mirar el tema de los consumibles. Inventario. Tenemos cuatro. Tenemos cuatro. Ah, vale. O sea, que hemos comprado de los chiquititos, ¿no? Me lo voy a equipar por si acaso. Y estos se restablecen en las sillitas o en las ojeras. Vale, pues tiene pinta de que va a haber un boss por aquí y me va a reventar. ¿A que sí? Debería volver a la silla, pero es que si vuelvo a la silla van a respawnear los enemigos. Bueno, más a ello. Vale, hay ataques en salto. Que servirá para eso y ya está, ¿no? Vale, esto está cerrado. Vale, ahí tenéis un poquito del lore. Ya sabéis que a mí personalmente no me interesa. Yo quiero pegar tutiasos y ya está. Vale, lancero inestable. Vale, lo que es inestable son las hostias que me da. Vale, vamos a intentar abusar de del golpe fuerte. Sobrecalentamiento. Vale, esto decían que en Nioh o en algún juego de estos tenían una mecánica similar que es cuando se te acaba la la stamina tienes que pulsar un botón para recuperarla. Así que vamos a intentarlo. Como veis la barra está en rojo y no me sale. Ah, ahora hay un timing ahí. Vale, vale, esto está complicado. Ha sucumbido, o sea que igual toca que venir corriendo y si hemos perdido todas las almas lo cual es una putada porque podríamos haber casi subido a un nivel o comprado más o comprado más viales para curarnos, vaya. Intentamos llegar corriendo, vale, por ahí no era. en esta ocasión no me ha salido el simbolito. Vale, los materiales que vamos consiguiendo no le veo mucha utilidad, al menos por ahora. Imagino que habrá cosas de alquimia y tal. Pumbo. Vale, yo creo que vamos a ir corriendo hacia el boss directamente. Vale, o sea, los enemigos te pueden ver si estás en matojos o en hierbas. Hay que tener mucho cuidado con las taminas. Vale, hemos pillado 300 almas en este pequeño trayecto. Vale, ¿dónde están mis almas? Eso para empezar. Vale, si hay un enemigo chiquitito por aquí habrá que matarlo probablemente. Gracias. Vale. Toma. Voy a ir haciendo ataques de L2, o sea, de R2, que diga. Los ataques fuertes porque los chiquititos a los boss no les hace nada. ¿Sabéis a quién me recuerda? A Odolwa. Por el casco ese que tiene. Odolwa de mayor asmas. Eh, puede disparar. Yo también puedo. Vale, se nos va a juntar con el otro y ese es el problema. Me gustaría saber dónde están mis almas. Vale, ahí está. Vale, hemos matado al secundario este. Y ya es un problema menos. igual que las almas de estos enemigos van a pasar daño al químico. O sea, ahora tengo hielo por algún motivo. me he reventado hay que tener cuidado porque si abusas mucho de la estamina te puedes reventar, ¿no? aquí tampoco. Joder, es que da alcance, macho. Ah, perro. la cámara. Vale. Voy a morir seguramente. Muy seguramente. Por los pelos, ¿eh? Vale, llaves de módulo. Acabo de conseguir una llave de módulo. Vale, esto imagino que en la sillita lo podemos gastar. Había una sillita de aquí, ¿no? De puti madre. Vale, el primer boss no sé, más o menos bien. Deberíamos ir por el otro lado también a investigar. Vale, mejoras, podemos subir un nivel. Espacio B. Vale, módulo más. Armas. No sé ni equiparlas, la verdad. Vale. Necesitamos ciertos materiales especiales para poder mejorar estas vainas, pero las almas hay que gastarlas. Recursos insuficientes. Pues nada, vamos a subir los atributos. ¿Dónde se puede...? Yo creo que la estamina es muy importante en este juego. Salud. Esto te aumenta la salud. Aguante. Crítico. Lo crítico no sé yo cómo se implementa en este juego. Pero el botín también estaría bien en la ingeniería. Esto te da defensa elemental que tampoco está mal. Daña... No sé. Creo que le subiría la vida, pero es que no sube tanto los puntos como para decir me merece la pena. Yo creo que en principio potencia. Y después ya iremos viendo. Boutique. Aquí sí que quiero comprar mierdas de estas. Pero es que no han sido muy útiles. Son como curas de mierda. ¿Verdad? Resistencia eléctrica, resistencia a las llamas, al hielo, resistencia al rayo, imagino. no sé. En principio los consumibles me parecen una caca. Equipamiento. Ah, vale. Le podemos equipar más cosas. Ok. ¿Y aquí? Sombrerito. Let's go. Ultra fashion. Tenemos otro traje, pero no nos aporta nada. Ya que hay armaduras con los Dark Souls. Vale, me sirve. Vale, pues hasta aquí bien, ¿no? Deberíamos recular e ir por el otro lado a ver qué tal. Por si nos hubiésemos dejado algo. Vale, los enemigos respawnean, como es obvio. Tampoco hemos gastado las almas consumibles, que habrá un consumible que hemos conseguido antes que ponía no sé qué de las almas. Vale, estamos recalentados. Estamos retrocediendo por curiosidad, ¿eh? No por otra cosa. Porque no sé si allí habrá otro camino principal o el camino principal era por ahí todo el rato. Hay que tener muchísimo cuidado con las caminas. Lo que quieras es que no puede llegar a ser el problema de este juego. Cápsula alquímica. No, eso no eran las almas. No sé. Tengo la sensación de que ahora pego menos. Me gustaría aumentar las buretas de aceite, que son las curas buenas. Las otras eran un poco entre eso y nada era mejor nada. Se queda flotando. Como en el Timesia. Se nota que es un juego que han hecho como para hacer la competencia y que salga antes que el Lice of Pi. Ya os digo, este juego te revienta la gráfica. No se puede poner en ultra al menos con la mía. He visto streamers que tienen una gráfica super potente y si ponen todo en ultra con Raincrasing y toda la polla han dado lagazos. O sea, ojo, cuidado con este juego. Vale, aquí solo había un cofre todo el rato. Menos mal que no me pueden pegar. Toma. Unos tiritos. Los tiros no sé si se gastan. Ah, vale, sí, tenemos ahí como unos puntitos azules pero se recargan con el tiempo. Eso está bien. ¿Veis que pone 55 ahí a la izquierda? Pues va a ser eso. Vale, y esta es la vuelta tonta que nos hemos ahorrado antes. Ok, pues ya que estoy me siento aquí. Vale, tenemos mejoras. ¿Qué mejoras tenemos? Ah, vale, que podemos subir un nivel. ¿Por qué le subimos vida? Hemos subido un puntito de potencia y otro puntito de vida. Lo malo es que cada vez nos van a pedir más independientemente de la rama que sea. Bueno, eso está bien. Eh, pues esos 20 puntitos se notan. Habéis visto que antes era la barra de vida más corta que la de estamina. Eh, si me pongo resistencia al hielo cuando haga lo de pulsar la Y no me congelo. o eso no tiene nada que ver. Bueno, este juego en principio está está bien, pero va a estar mejor cuando tengamos más Estus y los enemigos pues los podamos tanquear un poquito. Porque ahora es cualquier cosa, nos toca y tenemos que gastar uno. Y solo tenemos dos. Vale. El ataque cargado sí que revienta. Eso está claro. Vale, ataque con sigilo. Estoy escuchando un bicho gigante ahí. Esto no se puede re... Hostias. Necesitas herramientas para destruir esto. Ok. Como? Esos ataques sí que molan. ¿Vale por aquí? Nada. Vale, no se ha visto. Me gustaría poder hacer ejecuciones. Pero claro, eso ya se te va a modificar el Souls a un de las tofadas o Metal Gear. Vale, esto no lo hemos roto antes. Lo que me sorprende es que haya combos aéreos. Y no solo de un golpe, sino que puedes pegar varios. Dos. Al menos con este arma. Por lo que debemos suponer que va a haber bosses gigantes. Si no, ¿qué sentido tiene hacer ataques en salto? Vale, ahora me sentaré ahí a ver. Por aquí no hay nada. Bueno, sí, sí que había. Vale, aquí pueden cortar los ataques cargados. Cápsula alquímica. Aquí nada. O sea, no sé yo si conviene hacerlo de la Y porque te congela demasiado. hay que meterle refrigeración con esta gráfica moviendo este fuego. Pero bueno, insisto, he puesto la mejor calidad posible dentro de mis posibilidades, que es 1080 y todo en alto tirando a ultra. Así que así yo creo que lo podéis gozar igual. Pero un cofrecito. un cofrecito bonito pero no se puede abrir. Que se puede abrir en verdad es esto. Busquete escudo, nueva arma, menú de equipamiento. Vale, las armas te las puedes cambiar aquí, ¿no? Ataque a distancia, ataque a distancia. Pues igual no me interesa llevar dos ataques a distancia, sino un ataque a distancia y esto. Hay que estar atento por si pillamos armadura para así se cambia de arma. Ah, aquí estás a distancia todo el rato. Pero esta no se puede poner en el otro lado. Vale, ¿esto por qué se carga? ¿Qué es esto? Es un escudo. Pues no sé si me interesa. Me interesaba más. Ah, que es la misma arma tanto a melee como a distancia pero que cambia de forma. Ok. Bueno, pues si necesito tanquear uso la otra. A ver cómo sería. En plan, pego a distancia. Mientras tanto me cubro con esto. Bueno, ya iremos viendo. Me interesa mucho el ver todas las armas que hay. Vale, de hecho la voy a probar. Ah, los puedo congelar con una arma y luego con la otra tumba, ¿no? Eh, pues no es mala eso. O sea, tenemos un arma de hielo. ¿Por ahí abajo se puede bajar o...? Es lineal. Igual ya hemos estado ahí. Vale, un objeto ahí sospechosamente gratis. El farol. ¿Esto qué es? Le quitamos 77. Me gustaría poder mejorar las armas, pero no hemos visto todavía ninguna pieza de mejora. no ha hecho mucho por defenderse, ¿no? Ese tío. Eso, eso hay que probar. Ataques en salto, a ver si son rentables. Vale, quitamos 100. O sea, en principio rentables si son. Bueno, bueno, vamos probando cositas. a lo mejor el juego pretende que hagas mucho ataque en salto y tal. Vale, chaqueta de tal. El otro botón, equipamiento. ¿Dónde está la chaqueta de tal? Aguante de tal. Vale, me dan menos botín, no me interesa. ¿El gorro? Tampoco interesa. A ver, son fascia. No os lo voy a engañar. Pero hasta que no me den algo bueno, bueno, bueno de verdad no me voy a cambiar. Vale, teníamos aquí una puerta, ¿no? Supongo que cerrada, bloqueado. Y esta también va a estar bloqueada. Pero como veis hay enemigos más tochos. Es como el bus que acabamos de matar. Que nos ha costado un montón. Y van a tener toda esa cantidad brutal de vida que tenían. Esperemos que no. Vale, enemigo. Varios. Vale, ahí lo llevan. Me gusta este arma porque tiene bastante alcance. Aparte de disparar, claro. Imagino que todas las armas tendrán su modo de disparo. Así, pum. No le quito ni mierdas. Ahora sí. Toma. Me ha hecho parries. ¿Se pueden hacer parries en este juego? Así como pregunta al aire. Porque ese man me ha hecho dos. Vale, por aquí se puede trepar. Búsqueda de su camino. Ahora tienes una brújula. Puedes asignar brújula al cinturón acceso rápido para poder usarla en cualquier momento. Ok, me la voy a poner. A ver, inventario. ¿Dónde está la de su uso dicha brújula? Vale, tenemos un vial de resistencia al fuego. La brújula me la voy a poner. Vale, se engancha, se engancha, güey. ¿Y esa cuerda se va a enganchar? No creo, ¿no? Vale, ahí igual se engancha, pero por aquí tiene que haber algo, como es obvio. Un poquito del dore. Una llamada a los obreros. Ostras, ahora el botón que no es. No me gusta que para cerrar una nota de mierda tengas que mantener la Y. Vale, por aquí me voy a dar una hostia que flipas, ¿no? Pero algo tiene que haber, si no, no me hacen subir hasta aquí. Y efectivamente no hay nada. Vale, pues saltamos. ¿Será por aquí el camino? El riverbank es justo beyond this wood. Ostras. Ah, que surfea. Vale, punto de control. Qué maravilla. Lo triste es que solo tenemos 1091 puntos y por 10 puntos de mierda no podemos subir un nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Matar. El fuego dicen que quita un montón en esto. porque claro, somos unos robots y cuando atacamos nos recalentamos y nos pita un fuego pues la mina se va a la puta literalmente. Vale, ya tenemos mil puntitos. Imagino que cuando las llamas de las almas se vuelven amarillas nos quiere indicar el fuego que ya podíamos dejar de arriesgarnos tanto e irnos a un punto de control. y guardar. Guardar y gastar las almas. Porque si no va a joder mucho. Vale. La salud sí que hemos visto que se nota bastante en la barra de vida. Pero quiero algo que nos ayude con la estamina. Vale, porque si se queda igual se ponen ahí el signo de acuario de piscis. solo no sube un punto de inmovilización. Resistencia a los elementos no me interesa. Esto igual sí. Daño no sube dos puntos. Aguante que es aguante que es aguante. El aguante es tanqueo defensa. Bueno, vamos a poner esto. De botín igual no. De botín vamos pillando cosas bien, ¿no? que eso de inmovilización un punto nada más. Vamos a subir aguante a ver qué es. Que claro, defensa no te pone que suba el porcentaje. Armadura tal. Ah, era durabilidad. Vale, eso es los puntos de vida que diga. Vale, pues continuamos. No mucho más porque ya me estoy alejando toda la voz. Vale, estos bichos revientan. Nota mental. ¿Veis? Se produce ahí como un efecto Matrix. se ralentiza el tiempo y creo que esos son parries. ¿Cómo se hacen los parries? A ver, pégame. Es que no hay un botón de defensa como tal, ¿no? Vale, matar a estos dos ha sido de prueba. Vamos a recuperar los viales. Y yo creo que como primer contacto de videojuego lo vamos a dejar por aquí porque luego nadie se ve dos horas de vídeo. Vale. Imagino que aquí se guardará la partida, ¿no?